bien voy a hacer una historia en Instagram mientras esperamos que terminen así que los voy a saludar de nuevo a todos para Instagram, empiezo por vos Patricia bueno estamos en el encuentro online de locución, Patricia ¿de dónde vos? ¿Patricia? ¿Patricia? uy se congeló justo tenés silenciado tenés silenciado ¿Patricia? ahí estoy, regresé ¿de dónde Patricia querida? de Villa del Parque ¿cómo es que te encontraste con esta juntada de locución? ¿por qué? es algo que siempre me gustó es como una deuda pendiente no tengo nada que ver, no hago nada relacionado a esto soy abogada y bueno y vi tu video en el Facebook y como que me alentó porque decías que no era necesario tener conocimientos previos así que bueno decidí como animarme estoy transpirando pero bueno esperen que voy subiendo bien, se va sumando gente ustedes ven bien todo ¿no? sí perfecto voy con Lorena bueno y Lorena ¿qué puede decir al respecto? yo bueno te sigo en Facebook y el año pasado me enteré que habías estado dando un curso acá en Caleta Olivia yo no estaba en los medios en ese momento así que me quedé con todas las ganas y bueno vi la posibilidad me pareció fantástico te sigo desde hace mucho tiempo así que bueno vamos todavía todo suma todo suma me encantaría estudiar locución pero bueno acá no tenemos la posibilidad así que bueno bueno ya se va a poder Janina ¿qué dice? hola los saludos de Catamarca y también soy estudiante de tercer año de locución y bueno te sigo por las redes y bueno un honor y un placer poder hacer este taller de locución excelente para que lo subimos voy con Romina Etel hola ¿cómo están? hola Romina ¿qué onda vos? ¿cómo la llevas? bien bien yo por lo mío estudiando mucho soy estudiante de la carrera de abogacía estudiante de la diplomatura de criminalística aspirante a la policía federal ojalá que se me dé esperemos que pase todo este del tema de la pandemia para poder presentarme en Buenos Aires y ya finalizar los estudios digamos para la policía estudiante de la carrera de contador público porque hago mucho estudio un montón así que y bueno y ahora aprovechando esta oportunidad gracias a Guille que lo subió en un grupo donde estamos todos vamos Guille capo vamos Guille de ahí lo estoy viendo igual de ahí me conecté al link y bueno y viste un video y me encantó así que sí me uní a Furi excelente no lo doy ni dos segundos aparte que te sigo por las redes en todas las redes vamos carajo bueno vamos con Aldana ¿qué dice Aldana? bueno hola ¿cómo andan? yo vi tu anuncio en Instagram y nada la verdad que viniste a Comodoro Rivadavia igual a dar un curso a un hotel de acá y participé de la charla me re gustó me copó un montón y como te sigo hace bastante igual me gustaba esto de hacer cursos online bueno ahora de la cuarentena no queda otra excelente pero pero sí me re gusta poder seguir con esto vamos y Luis ¿dónde está? por acá ¿por dónde? ahí está ahí está Luisito ¿dónde? ¿en qué barrio? mira yo estoy acá por la zona del parque Avellaneda ah mira conozco la carra directorio por ahí por ahí más o menos sí alberga 4700 por ese lugar yo nací en Tapalquí Medina ah estamos ahí nomás no vivo más pero ahí pero bueno bueno no te comento que a mí me gusta mucho esto de la locución quiero aprender lo más que pueda para poder crear contenido como tú dices y poder contar historias y hacer que la gente vaya meditando pensando recapacitando y abrir un poquito algunas luces ¿verdad? yo soy un admirador tuyo me gusta mucho el trabajo que tú haces y el día lunes cuando tú pasaste la información en el programa y me pareció buenísimo me enganché de una y bueno aquí estoy vamos todavía ¿qué dice Hugo Torres? aquí estamos aquí estamos estudiante de la locución y del profesorado de teatro los primeros videos que vi sobre la locución fueron los tuyos que están en YouTube entonces ahí veía aprendía cómo se grababa cómo hacías voz distintos personajes entonces y ver la posibilidad de tomar esta capacitación bueno aquí estoy presente excelente ¿qué dice Juan Pablo Martínez? renegando ¿no? con el con el router no te escuchamos no se fue de gira ¿qué dice Mónica? ay Héctor súper agradecida de poder compartir este espacio de aprender de vos te admiro muchísimo te sigo en las redes te sigo en tu programa desde hace mucho tiempo me encanta la calidad de tu profesionalismo así que estoy súper encantada de hacer esto con vos vamos y dar este aliento a toda la gente que aunque sea como yo por curiosidad se acerque porque va a salir encantada satisfecha va a pasar un momento fantástico va a aprender cosas que le van a servir para su vida y no solamente si tiene intención de hacer un producto a nivel digamos social para compartir que es fantástico porque creo que con estas herramientas podemos empezar y eso es muchísimo porque perdemos el miedo porque aprendemos y aprendemos de alguien que sabe así que yo aliento a toda la gente que esté que por allí por cierto pudor o por prejuicio o no lo hace bueno se decida y empiece y empiece con vos gracias Mónica gracias y Romina Girardi ¿qué dice? hola ¿qué tal? y acá la verdad que te sigo hace bastante vi que estabas iniciando este taller online y que me interesó muchísimo más allá que no tenga nada que ver por ahora con la exposición como agente de prensa manager contadora cualquier cosa así que me interesa seguir sumando y seguir aprendiendo y seguir aportando el tema podcast la verdad que lo tengo bastante postergado y es algo que me interesa así que aprovechando todo lo que se pueda vamos todavía chicos muchas gracias a todos bueno vamos a empezar a leer ¿qué tal?